Muy buenos días, aquí estamos en la institución educativa de San Junto Sur. Aquí hemos recibido la visita de la directora y agradezco porque está apoyando para la buena el buen mantenimiento y la mejora de esta institución educativa con respecto al pintado, al arreglo de los techos, también a la parte de la fachada y que nos van a dar unas plantitas para que pueda mejorar el ambiente de nuestra institución. Agradezco mucho su apoyo. También me toca resaltar el alabón de las docentes de la institución educativa de San Junto Sur, ya que las señoritas profesoras vienen brindando sus alcances pedagógicos en función a los aprendizajes de los niños y de las niñas de esta hermosa institución. Que los han recibido en este buen retorno al año escolar 2022 con mucha alegría, mucho amor, con el fin de dar todo lo que ellas conocen como buenas profesionales que son. Solamente quisiera animarles a todos los padres y madres de familia para que traigan a sus niñas, para que nuevamente empecemos con muchas ganas y mucho auge para que todos los niños y las niñas estén aquí en su colegio. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!